Ya sea por lesiones, expulsiones o alguna rotación en el equipo, todos los jugadores que forman parte de la plantilla del Municipal de Pérez Celedón tuvieron la oportunidad de ver minutos en este torneo de verano en el que el club debía encarar el tema del descenso. El último en hacer este debut fue el joven guardameta Luis Gabriel Alpizar, quien contra Belén tuvo su primer juego con los Guerreros del Sur. ¿Qué traición? El estratega general Eño afirma que falta mucho manejo de juego y refuerzos en el equipo, pues al menos en este torneo hubo dos plazas de extranjeros que prácticamente se perdieron, como lo fueron los brasileños Canú y Pedriño. Este último ni siquiera debutó en la primera división. No tuvimos muchísimos jugadores a lo largo de la temporada, jugadores de peso en la parte ofensiva, dos extranjeros que llegaron y no pudieron acoplarse ni nos ayudaron. Entonces por ahí más las reiteradas expulsiones. Siento que esto por suerte está acabando de la mejor manera para Pérez Celedón, la mejor manera es mantenerse en la primera división como ha estado y como iba a estar. Gracias a Dios porque nosotros después de que salimos de ese puesto nunca estuvimos ni cerca de llegar ahí. Estuvimos a dos, tres partidos de distancia y hasta más partidos de distancia. Así que nos sentimos tranquilos con lo que se hizo. Hay que valorar todo lo que viene en frío de cara a la próxima temporada. Quien sí lo hizo fue Dean John Arias, un jugador que llegó al club sin un contrato profesional y sin recibir casi salario. Pero sus deseos de ser desequilibrante le permitieron aportar al equipo goles y asistencias en este torneo y apunta para quedarse el próximo año. Ah no, mucho orgullo, mucha responsabilidad también, pero la verdad mucha alegría, agradecido con Dios eternamente por darme salud y poder practicar lo que más me gusta. Y la verdad es que muy feliz, muy contento. Sí, bueno, primero es un gran orgullo el estadio lleno y la gente, bueno, todo es un entorno muy bonito. También hay que saberlo manejar y con respecto a mi persona, hay que conocerse, saber el fuerte de uno y aprovecharlo, que es lo más importante para aportar al equipo. A veces hay cosas que quedan en el seno de un grupo, de una institución, pero lo de Dean es muy especial porque él decidió quedarse en el plantel sin goce de salario. Y yo le dije que era la única opción que teníamos para él, era inscribirlo en el equipo, entre todos ayudarlo por temas de presupuesto que entendemos y comprendemos porque el Pérez tiene un plus negativo muy grande, que todos los jugadores que contratan, su mayoría que vienen de afuera, pues hay que darles casa, apartamento y todo eso pues encarece muchísimo lo que es la planilla del municipal de Pérez Cenedón. Y lo de Dean pues era una lotería, ¿no? Si la iba a pegar como la está pegando o iba a quedar como uno más que pintaba y que parecía que podía jugar bien. Me apoyo de sus palabras y yo creo que Dean ratifica que sabe jugar fútbol, eso es lo importante. Le tocó desde Cartago, de titular, contra Heredia dio unas pinceladas de cambio y todo lo que ha venido jugando en este momento pues lo ha hecho bastante bien y esperemos que cierre bien el campeonato y que para el próximo torneo pues se pueda consolidar mejor ya con más tranquilidad y obviamente pues ya con un contrato de profesional. A partir de este lunes el equipo saldrá a vacaciones de cara al próximo torneo de invierno 2016.